ante el nuevo gobernador Alejandro Murad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gisela? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti ya el auditorio. Y bueno, comentaste que efectivamente ya apenas hace unos días que tomó protesta el nuevo gobernador Alejandro Murad y bueno, diversos sectores han iniciado ya el análisis de cómo inicia esta nueva administración y aproximadamente 21 organizaciones sociales y civiles de Oaxaca hicieron ya un planteamiento, un frente común y comentaron el día de hoy en una conferencia de medios que el movimiento social ya fija una posición respecto a lo que encabeza Alejandro Murad como nuevo gobierno y básicamente la postura es la siguiente, hicieron un pronunciamiento en donde manifiestan que el nuevo gobernador pues está desconociendo ya la realidad oaxaqueña considera que es preocupante que se elijo el promotor de grandes inversiones privadas sin tomar en cuenta la voluntad y el derecho histórico de las comunidades del Estado básicamente la postura de estas 21 organizaciones es que en el caso de los medios de comunicación no tuvieron mucha difusión de estos datos pero comentaban en el caso de las organizaciones sociales que los proyectos, sobre todo los llamados de la zona del sureste de la zona económica del sureste no han tenido la información suficiente aún para saber en dónde se van a establecer y cómo se va a realizar de manera tal que estas 21 organizaciones del Estado de Oaxaca estarían esperando mayor información para poder tomar partido sobre todo porque estamos hablando de zonas que son ricas muy ricas en recursos naturales y algunas más se refieren a lo que sería pues recursos endémicos hay especies que no las hay en ninguna otra parte de la República Mexicana Oaxaca es rica sobre todo en estas especies en la zona del sur del sur y del sureste del Estado de Oaxaca en los limítrofes con Veracruz con Chiapas y que de esta manera estas organizaciones piden mayor información hay algunos puntos sobresalientes por ejemplo que van a cerrar filas en el movimiento social para que se declare oficialmente que no van a permitir que haya estas inversiones si no se toman en cuenta a las organizaciones sociales y a las comunidades que son dueñas de este patrimonio natural y bueno pues hace unos instantes y comentarles también que aparte de esta declaratoria de 21 organizaciones sociales se nos informó hace apenas algunos instantes que hubo un altercado aún no se sabe con mayor detalle pero acaban de asesinar a una lideresa de organizaciones de la organización de la CROC de esta organización denominada Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos su lideresa es Mayra Luis Martínez fue asesinada hace apenas unos instantes después de una balacera en una tarjería de San Sebastián Tuzla es un municipio muy cercano a la capital aproximadamente 20 minutos y bueno pues fue asesinada ya hay una historia de esta organización constantemente se han enfrentado incluso a balazos con la CTM y bueno pues está ya acordonada la zona y se espera que en los próximos minutos la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado den información al respecto y bueno sería parte de lo que está aconteciendo además de que bueno el fin de semana fue también sangriento para Oaxaca se habló de la comunidad de San Francisco del Mar que la propia comunidad de Santa Rica detuvo a tres a una persona de tres de tres que iban en esta comunidad supuestamente con el argumento de que habían o pretendían secuestrar a una joven de 15 años lo detienen lo golpean y lo ahorcan lo lincharon pero ya la empresa a la que pertenecía esta persona de Chiapas procedente de Chiapas ha manifestado en una carta abierta que no hay los elementos para que se le acusara de tal delito entonces bueno pues están las investigaciones en curso un linchamiento más que se suma pues a la ola de violencia que hay en el país y pues sería este mi reporte por el momento pues muy completo tu reporte muy completo tu reporte Gisela Ramírez desde Oaxaca de las situaciones violentas desgraciadamente que están sucediendo en este lugar tan rico tan grande tan hermoso que es Oaxaca un fuerte abrazo y te deseamos buen inicio de semana gracias igualmente hasta luego bueno pues ha sido el reporte de Gisela Ramírez para el punto crítico esta tarde que bueno que está con nosotros acompañándonos un fuerte abrazo los mejores deseos felices fiestas decembrinas y bien pues llegó el momento de ir a una pausa cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos tenemos recuerde una extraordinaria entrevista con la licenciada Margarita Martínez Fischer diputada local de Acción Nacional que nos va a estar platicando acerca de la vivienda si usted tiene alguna duda algún comentario bueno pues póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales arroba el punto crítico en twitter y en facebook.com diagonal el punto crítico en cabina 55 12 37